Hola, yo soy María y me recibí en el ITVA de Ingeniería en Informática. Yo soy Alan, me recibí de Ingeniería en Mecánica, nos conocimos en el ITVA, los dos fuimos parte del equipo organizador de SAF y en el 2018 decidimos casarnos y venimos para acá. Los dos sabíamos que queríamos hacer una experiencia viviendo en el exterior y elegimos Londres en parte porque nos gustó mucho la ciudad, es una ciudad multicultural donde todo el día te conectas con personas de todos lados del mundo y por suerte los dos decidimos venir sin trabajo, sabiendo que había una gran oferta laboral y por suerte pudimos conseguir los dos trabajo rápidamente después de llegar, lo que fue muy bueno. Yo trabajo en una startup de tecnología en el área de producto Y yo estoy trabajando también en una startup, pero un poco más orientada a lo que es energías renovables y además también hacemos consultorías para otras startups de ingeniería, que es bastante interesante. Acá hay mucha movida de startups y el mercado laboral es enorme, así que eso es una de las cosas también que nos llevó a venir acá. Sí, la vida acá la verdad que está muy bien, siempre hay muchas cosas para hacer, muchos eventos y la verdad nunca te cansás de la vibra que hay acá en Londres y bueno, la verdad que los que tengan ganas súper recomendamos hacer la experiencia y los esperamos por acá. Sí, cualquier cosa, si quieren averiguar o saber cómo hicimos nosotros, estamos 100% abiertos a recibir cualquier tipo de consulta. Gracias por ver el video.